¡Tres, cuatro! La parte que más me gusta de todo lo que hice hoy Es cuando me hicieron bailar Gracias por ver el video. Y ese intercambio es muy bueno, porque a gente viene a estudiar samba y los argentinos van a enseñar la musicalidad argentina. Esa es nuestra instrucción. Samba para la aventura. María Betrán, también en los Olhos de Olhar, fue el líder campeón del año pasado, en la Estación Primera de Mangueira. ¿Quién me llamó? Mangueira. Chegó a hora, no da más para segurar. ¿Quién me llamó? Chamó para sambar. ¿Quién me llamó? Chamó para sambar. ¿Qué pasa? No me chamo. ¡Gracias! ¡Fue un placer aquí para vosotros! ¡Aplausos! Los brasileños y los argentinos, creo que son los que se llevan mejor aquí en Latinoamérica. Adoro la ciudad, quiero estar aquí y hoy es un día que quiero fraternizar con la gente de mi país. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!